La obra de Teatro Muti no puede dormir de la escritora ecuatoriana Ana María Crespo está dirigida a niños de 5 a 10 años. Para este viernes habrá funciones desde las 10 horas 30, 11, 11 horas 30 y 12 del mediodía. La presentación está a cargo del Grupo de Teatro Municipal Quimera. Bueno, el día de mañana vamos a estar en las puertas de la ciudad desde las 10 y media con la función de Muti no puede dormir. Ya ha sido una obra que ha sido recorrida con más de 100 presentaciones, con niños de escuelas municipales, escuelas invitadas también. Y estamos ahora con la temporada en las puertas de la ciudad. El objetivo de esta actividad es que la niñez, a más de apreciar las obras, conozcan los diferentes centros culturales que tiene LOJA, como parte de la preparación al Festival Internacional de Artes Vivas a cumplirse en el mes de noviembre. Así mismo ya estamos preparando también nuevos espacios para adueñarnos de esos espacios y generar un nuevo público para este festival que se nos viene, el tercer festival exactamente. Las funciones didácticas son totalmente gratuitas. Andrés Jaramillo, integrante del Grupo de Teatro Quimera, hace la cordial invitación a la niñez lojana a disfrutar de estos eventos culturales que ofrece la municipalidad de forma permanente. Generar nuevos públicos no es solo anunciar una obra que se va a presentar en cierto lugar, sino también ir y presentar e invitar a los niños a las escuelas, a los alrededores, para que se conozcan qué es lo que está pasando desde el municipio a través de los grupos culturales. La obra, que ha sido adaptada en un libro pop-up, tiene un tiempo de duración de 20 minutos.